Hola, hola amigos, amigas y viceversa, bienvenidos a un nuevo video de Probando Mapas de Seguidores. Muchas gracias a los que comentaron en el video, muchas gracias a los que le dieron like, se los agradezco un montonal. Así que bueno, estos mapas también los vamos a jugar en directo, por eso no se preocupen los creadores de estos mapas. Simplemente quiero mostrárselos en un video, así como ayer les tocaron a cuatro, hoy les tocan a cuatro, que fueron los primeros que comentaron. Así que los demás tengan paciencia. Va, es lo único que les pido, paciencia, pero muchas, pero muchas gracias en verdad por el tremendo apoyo. Recuerden compartir, comentar y suscribirse, los que no estén suscritos, vamos por los 700, échenme la mano. Este primer código, sí, es del buen David, nos está diciendo que lo probáramos, pero no habíamos tenido chance, debido a que pues algunas veces votan por Block Dash o u otras cosas, en vez de por mapas de seguidores, ¿verdad? Así que vamos a darle este mapa, pues este es un código, el código lo pueden encontrar también en el video pasado, de mapas de seguidores número uno, así que venga, vamos a ver cómo se llama. Se llama David, tal cual, del David, se llama David. Al huevo, Sentir con mi David. Ah, no es cierto, pero venga, vamos a ver cómo está. Recuerden, estos mapas no los he jugado nada, estos mapas no los he jugado nada, es la primera vez que los juego. Si no los paso, pues este, ahí se los dejo a ustedes para que los pasen ustedes y me cuenten qué tal les fue. ¿Por qué? Porque la verdad no he calado los mapas para nada, nada más he visto los códigos y ya. No lo hemos jugado nunca en stream, nunca lo hemos jugado fuera de directo y quiero ver a ver cómo está el mapa, ¿verdad? Pero bueno, ya le perdimos, le cumplimos el gusto al David de jugar su mapa y más que nada pues ponerlo en un video. Así como ayer le tocaron al buen Isaac, al Rey Magma, al Franklin, pues hoy le toca otros cuatro mapas. Así que gracias por la paciencia, gracias por el apoyo, ya saben, si quieren seguir viendo este tipo de contenido, pues echenme la mano compartiéndolo y reaccionándolo, va. Así que venga, empezamos ahí, sin checkpoint, puerco, me desesperan cochinos que no pongan un checkpoint si me hacen caminar tanto. ¿Para qué? Díganme, ¿para qué me hacen caminar tanto? Y después si me caigo ahí, por algo de ustedes, después no ponen el checkpoint, pero bueno, nuevas mecánicas otra vez. Nah, hombre, no la atiné. Y voy para atrás otra vez. Acabo de ver algo aquí. Vamos a ver si funciona. No lo había visto. Eh, me fui, me fui. Pero venga, vamos, vamos, vamos. Mira, ya aquí sí pone checkpoint, gracias, puerco. O sea, allá no pone checkpoint, pero aquí sí. Ah, qué cochino, qué cochino. Pero bueno, no sé si este es el camino final o no. No vi si había algo más ahí. Así que vamos a darle, vamos a darle. Recuerden que los que tengan más mapas, así como el Red Magma, que tiene muchos, que sí los voy a jugar. Solamente que voy a, pues, darles la oportunidad a los demás, ¿sí? De mostrar sus mapas, de mostrar lo que han hecho. Y ya después jugamos, pues, sus mapitas, todos los que tengan. Así que venga, le damos. O sea que, lo hacen difícil, se hacen una parte fácil para ustedes mismos, para que lo puedan pasar. O sea, sí, sí tendrá manera de pasarse por el otro lado o no. O sea, ¿habrá manera de pasárselo por allá? ¿Sí o no? O sea, es como la parte fácil y la parte difícil. O simplemente lo hizo como para, ¿cómo se llama? Para que sea más fácil pasarlo. O él lo haya pasado así de fácil, ¿no? Porque ya saben que tienes que pasar el mapas antes de publicarlo. ¡Órale, pues! Mira nomás. Mira nomás. Estoy ahí y no puedo entrar. Tremendo. Tremendo. No puedo. No puedo entrar. La hambre y así peor, ¿verdad? Y así peor. Me olvido quitar los emotes, pero... Se lo quita. Venga, me venta para allá adelante. Para allá adelante. ¡No! ¿Para que me estresen? ¿Para que me enojen? No sean puercos. No sean puercos. No... ¿Cómo le hago pues ahí? ¿Más? Es que aunque vaya por la mera orilla, me jala la banda... La banda norteña... ¿Cómo le hago pues aquí? ¿Tengo que dejar que me peguen esos o qué? ¡A la bestia! ¿Más? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Marshall. Que se te va a acabar el tiempo. Se te va a acabar el tiempo, Marshall. No, 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 no. Pero pues es que no lo entiendo. Es que no lo entiendo. Me jala las patas. Me están jalando las patas ahí. ¡No, hombre! Le voy a echar puita ahí. ¿Cómo le hago? Hay otra cosa. ¿O será por el otro lado? ¿Será por el otro lado? ¿Por el otro? No, pues creo que no. No, hambre, vida. A ver, te pasa este lance. No le entiendo a la meta. No le entiendo a la meta. Tira nomás. ¿Qué feo se siente? Ya tengo ahí y me vuelve a jalar para atrás. Ya ven, era un bug nomás. GG's. Ahí está listo. Listo y preciso. GG's. Muy buen mapa. La verdad no sé si se puede pasar por el lado difícil. Esa me queda la duda. Ya veremos al rato cuando haga directo en la noche, a la 7 de la noche, cuando va con los seguidores. Sí. Se puede pasar por el lado difícil, lo cual se me hace pues un poco complicado. La verdad es demasiado. Venga, este siguiente código es del buen Dylan. El Dylan también nos había dicho que lo jugáramos. Así que vamos a darle. Este se llama favorito de fan. Sí, favorito de fan. Vamos a ver si lo podemos pasar. Ya pasamos uno de perdido. Uno sí lo pasamos. Vamos a ver los otros que nos faltan. Venga, pues. Favorito de fan. Ojo. La mega resbaladilla. ¿Por qué sirven estos? No hay trampa como en el otro. Supongo que no. Va, vamos allá. Tremendo. Por al lado. A la bestia. Hombre, están igual que a esa posición de acuerdo a los dos. Está de moda. Está de moda ponerlos, ¿o qué? Ojo. Ahí. Cuidado. Cuidado. Venga. Es todo. Se logró. Se cumplió. Sí. Venga. Está bueno. Muy bueno. El del buen. David también. Igual que este. Le doy un 9 de 10. Aunque la verdad me queda con la dificultad. O sea, este tiene una dificultad de 7. Yo creo. No, no está tan difícil, sí. Pero el del David también. Este tiene como un 7 de dificultad por el camino fácil. Donde. Vamos a ver en el trampolín, ¿verdad? Pero. La diferencia es que tanto cambia la dificultad entre el camino fácil y el camino largo. Eso sí. ¿Quién sabe? Si el camino largo nada más estuviera. No existiera el otro camino. No sé qué calificación le pondría. Porque la verdad sí es demasiado por hacer. Este código que están viendo en pantalla. Es del buen Luis. Así aparece en la cuenta de YouTube. Así aparece en el código. Parece, no me lo sé. Pero dice escalera MRC9. Ese es del pibe, ¿no? Seguro es del pibe, creo. Así que venga. Vamos a darle. Creo que este mapa nunca me lo ha pasado. Así que venga. Creo que este es del pibe. Pero me aparece en una cuenta que se llama Luis. ¿Quién sabe? Así que venga. Vamos a darle. Vamos a darle. En este mapa nunca lo he podido pasar. De todos mis intentos siempre me quedo al principio. Siempre fallo donde mismo. Siempre. Siempre fallo donde mismo. Ya ponme una trampillita, pibe. Pibe, ponme una trampillita y pibe, pibe. No sé si era nomás. Aquí siempre me maltratan. Me van a ver caer aquí muchas veces, la verdad. Este es mi trauma. Pero creo que ya lo modificó. Ya lo modificó el puerco. Antes se podía pasar por ahí. A la bestia. Uy. Y yo no les he estos. ¿Se alcanzó? No alcanzó. Uy. No, pibe. Ya ves, pibe. Ya ves por qué te doy ban. Es que se podía pasar de aquí. Pero creo que ya lo modificó el puerco. ¿O no? Nah, hombre. Bugueado. Bugueadísimo. Es mi don. Mi maldición. Así como lo pasé el pasado, el primero con Bugue. Este me va mal. Otra vez, pinche pibe, puerco. Ah. Mira nomás. Ya ven por qué este nunca lo puedo pasar. Ahí se los dejo de tarea a ustedes. Creo que el que lo ha pasado es el Temón o el Walder. Uno de los dos lo ha pasado. Yo no he podido. No he podido avanzar mucho. Creo que no he podido avanzar de los rodillos que están allá. Nada más como tres, dos cosas. Se me hace dificilísimo. Vean nomás. Y vas para atrás otra vez. Y luego con esas bugueadas, ¿verdad? Con esas bugueadas, menos. Está muy difícil para mí. Esto es solamente para gente muy, muy buena. Ojo. 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 No sé que se puede. Mira nomás, pibe, lo que provocas en mi ser. Ya voy a estar estresado todo el día. Ve nomás, pibe. Nah, mapa cochino. Mapa cochino. Le hubieras puesto mejor. Pibe usando el emote del Tetris MRC9. Porque está igual de cochino. Es igual de cochino. Hambre. Ah, este mapita. Mira nomás. Bailo como toda una bailarina profesional. Bueno. Hasta que me ayudó el bug. Ojo. Mira nomás, ¿hasta dónde me regresa? No seas puerco, pibe. No seas puerco, pibe. ¿Por qué no le pones un checkpoint allá? Ahora voy a tener que batallar aquí otra vez. Nah, pibe. Nah, pibe. Qué marrano eres, pibe. Qué marrano eres. ¿Por qué no le pones checkpoint? Me da ansiedad. Así como a algunos les da ansiedad jugar sin emotes. A mí me da ansiedad jugar sin checkpoints. Ve y me va a sacar. Ah, pinche pibe puerco. Van al pibe. Si me están escuchando aquí, pónganle. Van al pibe. Respóndanme en este minuto del video. Y pongan, van al pibe. Por puerco. Ven más. No creo poder, la verdad. No creo poder. Vamos. Vamos. Tengo traumas con este papá. Y voy para abajo otra vez. Ven más. Nah, hombre. Nah, pibe. Hoy no te voy a dejar jugar, pibe. Hoy no te invito. Neta, pibe. Desde temprano ya me pusiste a hacer coraje. Ya se me va a acabar el tiempo, puerco. Ya se me va a acabar el tiempo, todo por tus cochinadas. Pero bueno, este es el MRC9. El escalera MRC9. Este es igual que el que hizo el Franklin en nombre. Nada más que el del Franklin. Y aquel tiene más aspecto de escalera. Porque sí usa escaleras. Pero el del pibe que tiene tiempo que lo inventó. Pero pues entonces comparte el nombre. El del Franklin y el pibe. F. F. Pero bueno, ya se lo logran pasar y me avisan. Cinemotes, puercos. Así como están viendo que yo ando cinemotes sin usarlos. Quiero verlos a ustedes cinemotes, pasarlos. Les digo, algunos tienen mucha dificultad como este. Yo digo que es cuestión de suerte. Aquí no creo que tenga que ver nada la habilidad. Es depende de para dónde rebotes. Pero no sé qué tan porcentajes de suerte y qué tan porcentajes de habilidad. La neta, no puedo pasar de aquí. Lo advertí. Se los dije. No puedo pasar de ahí. F. Vive cochino. Vive cochino. Venga. Este va a ser un mapa cual. Pero... Este me aparecía con la cuenta que se llama José. Me decía que era José. Pero en Stumble no sé cómo se llama. Porque aparecen unas cuentas. O sea, con un... O sea, una cuenta aparece con un nombre de usuario. Y dentro de los directos aparece con un nombre diferente. Así que, pues, decía José. Así como el de Luis. Así que vamos a verlo. Sugar Glitch se llama. Vamos para allá. Cuidado. Vamos a ver para atrás. Siempre. Siempre hay que ver. Vamos. Tremendo Marshall. Y vas para atrás. Bueno. Súbete Marshall. Vamos, vamos. Ojo. Aquí parece más de habilidad, la verdad. Pero... No sé de ahí adelante. Porque se llama Sugar Glitch. Así que... Tengo mis sospechas, la verdad. Tengo mis sospechas. Un hambre. Un hambre. O sea, es un hambre. O sea, aunque sea que pasemos estos tres y uno no. Con eso me voy por bien servido. Ayer creo que fue lo mismo. Ayer pasé tres y uno no. Así que vamos a verlo. Alap. Alap. Sí. No me cae. Ah, otra vez en la mera meta. Mira nomás. ¿Dónde mismo? Ya estoy chueco. Ya estoy chueco. Estoy tan torcido que me dicen el chueco. El chueco. Vamos, vamos. Mira nomás. Marshall. ¿Qué estás haciendo, Marshall? Marshall. Por Dios, Marshall. Míralo. A la bestia. En estos no batallo tanto, pero ve. No le atino. No le atino. Mira. No, no voy a gritar. Es muy temprano. Después me voy a quedar sin garganta para el rato en el stream. Es que ¿por qué me resbalo ahí, cochino? ¿Por qué? Ese es el glitch. Lloro. Lloro con toda mi alma. Lloro con toda mi alma. Porque el pibe no pone checkpoint. Pero venga. GG's. Tres. Cuatro de la comunidad. Tres pasados. GG's. GG's. Muy bien hecho. Les acabo. Les voy a poner aquí en el video algo que acabo de descubrir en el. En Stumble. Sobre. A la bestia. Sobre algo que acaban de implementar. No sé qué tanto. No sé qué sea en general. O sea, si viene para algo nuevo. O. Sea simplemente algo como para que compres el paseo. ¿Por qué? Porque me aparece la pestaña de destacados. Y obviamente te aparecen todos los que no tienes. Todos los que no tienes. Están bloqueados. Todos estos yo no los tengo. Míticos y cosas así. Ya cuando le pones en destacados. ¿Sí? Ya cuando selecciones por ejemplo. Hasta que no tengo. Aquí te dice consíguelo. Dice. Obténlo aquí. Ruletas. O en el Stumble Paz. ¿Sí? Y te vas al Stumble Paz. Y obviamente te manda para que compres las cajas de recuerdos. Pero. Picho porquería. Me dio dos ositos. Gomilola. Me dio dos ositos. La verdad no le crean. Pero pues yo creo que esto no pasa es para que la gente se anime a comprar el pase. Ya que ya se va. Ya que se retira el pase. Así que pues. Algo nuevo al cabo de haber. En cuanto entré lo vi. Dije. Pues que será. Pensé. Me emocioné. Tal cual. En verdad me emocioné. Pensando que iba a haber una ruleta. O una manera de conseguir este tipo de aspectos. Que nunca he tenido. Como por ejemplo este. Que siempre lo quise. Pero que nunca lo he podido hacer. Igual te aparece lo mismo. Si no hay otra cosa aquí. Nada más que consiguió el Stumble Paz. Sí. Y pues no. Solamente me dio la cabeza. Así que bueno. Eso es lo nuevo que me aparece ahí. No hay nada más en la tienda. No hay nada más en la oferta. No hay nada más. El Stumble Paz se acaba mañana. No. Pasado mañana. Se acaba hoy a las 5. Para el día viernes. Empieza el nuevo pase. El día viernes empieza el nuevo pase. Así que. Si tienen sus eventos ahí pendientes. Si tienen sus eventos ahí. Por hacer. Pues adelante. Porque se les va. Igual. Se cierra igual. En 1 hora 19. Va. Así que bueno. Espero que hayan disfrutado de este video. Espero que hayan visto su mapa. Espero que lo comenten dentro del video mismo. Por favor. Recuerden dejar su like. Su compartida. Se los agradezco mucho. Espero que disfruten de esta mañana. Ya saben. Al rato los veo en el stream. Un par de horas más o menos. Los veo después de que se suba este video. Y. Sobre todo. Le agradezco mucho por el apoyo. Llegamos a los 660. Me parece suscriptores. La meta era para. El miércoles. Así que vamos para la meta del domingo. Que son 700. Échenme la mano compartiendo. Invitando a sus amigos. Amigas. Va. Ya saben. Como siempre. Es un honor traerles este tipo de contenidos. Y mientras más les guste. Más lo pondré. Para que vuelvan a jugar los mapas. Pues vuelvan a escribir su código. Bajo este video. Y su comentario. Sobre qué les parece. Así que bueno. Muchas. Pero muchas. Gracias. Gracias. En verdad. Por todo el apoyo. Cuídense. Y hasta luego. No. 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 Gracias.